Pues estos dos policías fugitivos dicen que actuaron bajo amenaza de miembros de su propio cuerpo. Los dos hablaron sobre la balacera en una entrevista, repetimos que publica el semanario proceso correspondiente a este domingo. Los dos, se dijo primero, habían disparado contra sus compañeros encargados de arrestarlos para desmantelar una red de narcotráfico que actuaba en el aeropuerto. Pero no, ellos dicen que fueron objeto de amenazas y presiones de su jefe inmediato para que le entraran. Nosotros sabemos que vamos a pagar por eso, pero no podemos reconocer otros cargos porque nosotros nunca nos involucramos en el narcotráfico. Y señalan a este que hemos mencionado aquí, jefe de la División Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino. Estos dos policías fugitivos, acusados de matar a balazos a sus tres colegas, se presentaron ante los reporteros del semanario ese. Son Daniel Cruz García y Seferino Morales Franco, pero desmienten a la policía y a las autoridades. Esto va a llegar muy lejos. Habrá que esperar porque desde el principio nos llamó mucho la atención y hasta nos requirieron aquí por teléfono algunos del auditorio señalando que estábamos exagerando, ¿no? En algunos detalles. Pero es que no se daban cuenta de la importancia de una balazera en el aeropuerto y tres muertos. Y no son tres cualquiera, sino policías uniformados. Sí, increíble, entre ellos mismos. Eso te habla de la descomposición y te habla del que algo muy gordo está pasando en el aeropuerto en donde se enfrentan entre los mismos compañeros en un horario que empieza el movimiento fuerte del aeropuerto, de llegadas, de arriba, de todo. Y esto pues directamente apunta hacia las autoridades, no sólo del aeropuerto, como el director o lo que pudiera derivarse, sino las autoridades policíacas federales encargadas de la guardia y custodia del aeropuerto. Bueno, hubo un hecho que fue significativo, ¿no? Y lo mencionamos, la ausencia de Genaro García Luna en el sepelio de los tres muertitos. Pero hay una serie de cuestiones que están en el aire todavía porque fueron manejadas como información y ahora parece que no son tan, que no hay tal certeza. Por ejemplo, se dijo que los tres muertos habían sido atacados por la espalda, habían sido asesinados por la espalda, lo que explicaría pues que no hubiese habido tiros dispersos por todos lados. Pero si la cosa ocurrió en un área restringida, ¿qué sería un círculo de no más de diez metros, Carlos? Sí, claro, claro, por eso es por lo que no hubo más víctimas. No, no, pero ¿cómo le pegas por la espalda a un individuo que está en un círculo tan reducido? ¿Le pegas por la espalda dándole la vuelta o agarrándolo descuidado? Eso fue lo primero que se dijo y se dijo otra cosa. Se dijo que uno de los dos prófugos, sí, perdón, llevaba el paquete de cocaína que habían recogido del baño. Estoy hablando de las inconsistencias de la información. No, pero no fue así, porque acuérdate que el que recogió el paquete ya subía por otras escaleras y hasta ahí lo alcanzó uno de sus compañeros diciéndole a ver qué traes ahí. Todo esto se da lejos de esas escaleras, lejos de los baños. Marcos Hipólito quería anotar algo. Sí, Héctor, ese día, minutos después de ocurrir a la balacera, aquí lo comentamos, las primeras versiones que daban los testigos, es que se enfrentaron entre ellos, eso fue lo que conmocionó a la gente que pasaba por ahí, no podía creer que estuvieran disparando a policías federales contra policías federales, sí fue un enfrentamiento, incluso junto a uno de los cadáveres, quedó una pistola tipo escuadra. No, que por la espalda ni que nada, fue así, así, discutiendo unos con otros. Ahora, lo que sigue, ¿dónde están? ¿Dónde están ocultos? ¿Quién les va a proporcionar todos los elementos, alimentación, este, casa, cama, baño, todo lo necesario? ¿De qué van a acusar a los que los están protegiendo o los que están ayudando a que se mantengan escondidos? Pero sí, ¿cuánto tiempo van a necesitar? ¿Quién les va a proporcionar una asesoría jurídica para que ya desde ahorita cuenten con una defensa para enfrentar a jefes policíacos que tienen un gran poder y relaciones con las más altas autoridades? Sí, claro, pero yo creo que ellos ya deben de tener previsto todo eso, Héctor. No, no creo que entre gente que se mueve a ese nivel de semi-clandestinidad, de actuación entre delincuentes, tengan mucho problema para esconderse. Estos no son delincuentes. Si fueran delincuentes no se hubieran presentado. Sí, yo creo que el mejor aliado va a ser la DEA y van a convertirse en testigos protegidos de la DEA. Ándale. Y ahí sí, ya cuídate Genaro García Luna, porque ahí sí, ya hay una conexión directa con este. ¿Estos debieron irse a la embajada americana? Sí. Y eso de que no son delincuentes y que si lo fueran no se hubieran presentado, no, sí se hubieran presentado. Ellos están organizando una defensa. Yo no los criminalizo, se criminalizaron ellos. Ellos son los asesinos, no yo. Y si los señores están estructurando una defensa en la que se están victimizando, bueno, tienen toda la razón. Algo tienen que intentar para quedar en paz. Bien.